Hola, hola, hola ¿Cómo están? Ahorita quiero probar unos labiales con ustedes ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! voy a probar primero este o mejor empezamos por orden ok, primero déjame limpiar mis labios porque tengo puesto un humectante este es un pan entonces lo voy a limpiar y ahora voy a tomar este primerito y este de aquí tiene como unos destellos plataditos la verdad huele muy rico mira, huele huele como a vainilla me lo voy a aplicar wow yo creo que con esa pasadita es suficiente y se ve de esta forma casi se ve como muy lindo ¿no? y es como unos destellitos plateados más o menos está muy 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 bonito me gustó mucho ahora me voy a limpiar este ¿cuál quieren? que pruebe hay muchísimas siento que este de acá es como similar a este entonces no tiene como caso este de aquí sí es diferente así que voy a tomar para probar este es como un tono doradito que bonito se ve huele igual huele igual a lo mismo voy que bonito se ve este me agradó bastante me agradó bastante está muy 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 bonito ¿quieres que te ponga este? a ver tú me avisas para quitártelo ahí está es que hasta con una pasadita no es como que necesario que lo estés metiendo y así no se ve muy bonito ¿no? ok ahora me voy a quitar este esperemos esperemos si mis labios no terminen tan hinchados y ahora ¿qué les parece? si tomamos a ver este que es como este de aquí que es como un tono salmón la verdad no sé como pinte ahí está a ver aquí darle el exceso y ahora yo creo que con eso es suficiente la verdad cuando son gloss no me gusta como que atascarme tanto y se ve muy lindo te da como color pero yo en lo personal este no lo usaría no sé es que yo soy más como de colores nude y así voy a quitarme este de aquí listo ahora 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 me voy a poner este que es como el más fuerte de todos y la verdad no sé si pigmente pero esperemos que no para podernos seguir poniendo más a ver oh my god si pinta bastante creo que o sea si me gusta pero creo que si pigmenta pero si me gusta no se se ve muy lindo siento que se ve muy bonito no se ustedes ponme en el comentario cual es el que mas te gusto ahora lo que voy a hacer es quitarme ah miren no pigmenta solo pigmento un poco tal vez se me lo hubiera dejado mas tiempo si se me hubiera pigmentado listo me voy a poner otro este de aqui que se ve como interesante me llama la atencion no se ve muy bonito me agrada bastante pero no se si se ve como rojizo por el que tenia o asi eso no creo que si esta bien asi me gusta no se a ustedes si les guste ahora me voy a quitar el te de aqui este cosito ya se esta llenando totalmente de glos ahora me voy a poner este de aca es que hay como muchos tonos que son similares pero no son iguales no se si me explico y estan muy muy lindos oh my god pense que era como bueno no esta mal pero es como no se no se si tenga como un subtono no le veo la verdad subtono ni nada pero me agrada se me hace como muy naturalita esta muy linda de esta forma me gusto bastante la mayoria me gustan mucho hay una que me llama bastante la atencion que esta aqui es como rosa con dorado y le tengo muchas ganas de probarlo es como rosita porque de hecho la esta hoy yo siento que con eso es suficiente porque si te pones mucho siento que se junta mucho el brillo asi asi me gusta me gusta bastante todos me gustaron la verdad solo que uno casi no me gusta quiero que te ponga este déjame te quito el que te quite el que te puse aqui 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 a ver esta yendo no? la verdad si esta muy lindo me agrada a ver hazla asi ok es que creo que me pase como de este lado dejame te limpio nada mas de este ladito como que me pase un poquito y aqui tambien otro poquito perfecto me gusta mucho si me gusta muchisimo quieres que probemos otro mas? si? ok cual sera bueno? te los enseño y tu me dices cual? va este? 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 o cual sera bien? o este? o este? o este? esta aca? va déjame quito tu tambien lo quieres probar? a ver te quito a ti primero ahi esta y ahora yo ahora yo me la quito ahi esta ahi sabes que? pero déjame porque como se me hace asi ahi esta luego nos luce el mira esta aqui si es este el que queria si es el mas fuerte de todos hecho uy ay a ver te pongo a ti primero a ver a ver a ver ahi ay ahí esta perfecto si ahora si no no me pase A ver, ahora yo. Sí, está muy lindo. Sí, me gusta. Creo que todos tienen muy buen tono, la verdad. Y con una pasadita es suficiente, o sea, que no te tengas que poner tanto. Porque luego si te tienes que poner tanto, se está así como viscoso. Y a mí eso no me gusta. Tal vez por eso casi no uso clóset. Porque siento que me lo tengo que estar como que retocando y retocando y retocando. Pero estos me gustaron mucho porque no están viscosos para nada. Son de Beauty Creations. Están muy lindos, nunca los había probado, la verdad. Me gustó. Me gustó bastante. Sabe muy lindo ese color. Y creo que queda perfecto con las sombras. Sí, sí. Me gustó. Me gustó. Sí. Me gustó. Me gustó. Sí. Me gustó. yo creo que me voy a quitar este me gustó más el otro me gustó muchísimo este de aquí este de acá listo, con eso poquito es suficiente aquí sí te gustó esa que te puse, ¿verdad? sí, ya vi que estás feliz bueno pues yo creo que ya vámonos a costar vale bueno gracias por ayudarme a ver los labiales te mando un besito grande, grande, grande un beso grande, grande, grande grande, grande, grande te quiero bye gracias 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 Gracias. Gracias.